Y en Madrid durante el fin de semana se han detectado más de 200 fiestas clandestinas. Los locales de ocio cierran a las 11 de la noche y algunos organizan reuniones ilegales, sobre todo en pisos turísticos. Muchas veces son los propios vecinos los que denuncian esas fiestas. Centro de Madrid, poca gente, apenas hay turistas y algunos de los alojamientos que antes se alquilaban por días ahora se utilizan para celebrar fiestas. Nos dan una de las direcciones. Entrada y a la salida. Sobre todo a la salida. Pues sobre las 3, 4 de la mañana. Gente, ruido en el suelo, música, tampoco sabes, porque igual lo mismo una fiesta se lo pueden montar tres personas que vente. Hoy el que se asoma a este balcón es un pirata, pero los fines de semana, nos dicen los vecinos, a veces está acompañado. Risas, hablar a gritos, música. Gente de fiesta en balcones. Tien mascarillas. Son imágenes que ha ido grabando la policía en alguna de sus intervenciones, pero ¿cómo se convocan? Alejandro nos cuenta que a él le llegó un mensaje de invitación por WhatsApp, en local privado y cerrado, con posibilidad de fumar dentro. Se detendrá la barra libre, cada uno con su vaso y con cachimbas y todo. ¿Y quién te ha enviado este mensaje? Un colega. Muchas de las fiestas se han celebrado en calles turísticas como esta. Solo durante el último fin de semana, la policía desmanteló más de 200 reuniones. Una vez detectadas, los agentes se encargan de proponer sanciones tanto a los organizadores como a todos los allí presentes por el incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas. La sanción mínima es de 600 euros. Todavía se investiga quién está detrás de estas fiestas, aunque al parecer algunos locales de copas podrían haber visto en los pisos turísticos. Una oportunidad de negocio.